Estabas cariñito mío, ¿por qué razón nunca nos encontramos? ¿A dónde estabas que yo andaba herido? Buscando una mano pa' ser curado, yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mis brazos, pero ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado, y lo que más me gusta es que sé dónde viene Y lo que más me gusta es que te conocía, me alegro que haya durado tiempo sin verte Porque el día que te vi sentir